Hola. En la selección, trabajaremos algunas preguntas tipo test, preguntas que podrían ser lo suficientemente pequeñas como para ser formateadas en una pregunta tipo opción múltiple. Por lo tanto, hemos instalado una máquina de fabricación en su planta de producción a principios de año a un costo de 93.000. La vida útil de la máquina se estima en 20 años. 390.000 unidades de producto, de producto con un valor de salvamento de 7.000 durante el segundo año, la máquina produce 15.600 unidades de producto. Determine la depreciación del segundo año de la máquina bajo el método de línea recta. Así que la clave aquí es la línea recta. Uno de los problemas aquí es que nos dan más información que cuando necesitamos para la línea recta. Entonces, obviamente, este número de unidades producidas solo lo necesitaríamos si hiciéramos el método de unidades de producción. Y eso podría ser un poco confuso. Este problema es en realidad mucho más sencillo de lo que parecería por la cantidad de información proporcionada. Entonces, ¿cómo calculamos la depreciación en línea recta para cualquier año, incluido el primer año o el segundo año? Y, por supuesto, no nos dicen si empezamos por el principio o por el final, así que no tenemos ninguna convención de medio año. Así que vamos a tomar el costo que obtuvimos, el costo de 93.000. Lo que hay que recordar con la línea recta es que necesitamos reducir el valor de salvamento. Siendo el valor residual la cantidad que se valorará al final del periodo de tiempo de 20 años, en este caso. Así que tenemos que reducir 7.000 antes de aplicar la línea recta. Así que vamos a decir que esto es igual a los 93.000 divididos. Quiero decir, lo siento, el mío es de 7.000 y esa va a ser la cantidad a depreciar. Así que esa es la cantidad que se va a depreciar. Voy a seguir adelante y subrayar esta pestaña de inicio, fuente, subrayado. Así que eso se va a depreciar a lo largo del número de años, que es, por supuesto, 20. Y entonces vamos a tener 20 años que vamos a dividir por eso. Eso significa que vamos a tener 86.000 dividido por 20. Y eso nos dará 4.300 depreciación por año. Y eso, por supuesto, será durante el segundo año, así como el primer año, así como todos los años durante 20 años. Y una vez transcurridos 20 años, por supuesto, si multiplicamos esto por 20 y hubiéramos depreciado durante 20 años, 4.300 por 20, entonces tendríamos estos 83.86.000 en depreciación acumulada, dejándonos la cantidad al final de esa fecha igual al valor de salvamento. Es por eso que tenemos que restar ese valor de salvamento. El siguiente dice que el valor contable de un activo es de 18.100 al 31 de diciembre del quinto año, el activo se ha depreciado a tasa anual. Así que va a ser la propiedad, la planta y el equipo. Tipo de activo, la depreciación anual es de 3.100 en un método de línea recta, suponiendo que el activo se vendió por 15.100 la empresa debería hacerlo, por lo que podríamos comenzar a registrar esta transacción. Va a haber una transacción que se va a llevar a cabo, y la primera pregunta que suelo hacer es si el efectivo se ha visto afectado. Y vamos a decir, sí, el efectivo se ve afectado. Vendimos el activo y obtuvimos efectivo. Así que vamos a tener efectivo, y el activo tenía un valor contable y en línea recta, el activo se vendió por 15.100. Y luego algo va a salir de los libros aquí, que va a ser el equipo, o los activos, lo que sea que haya sido el activo, algún tipo de propiedad, planta y equipo. Ahora bien, el problema es que, cuando el activo se va de los libros, hay dos piezas. Uno, está el costo de la misma, y luego está la depreciación acumulada relacionada con ella, por lo que podríamos tener el valor contable de 18. Entonces, si el valor contable es 18.1, ¿cómo llegamos al costo real? Porque el valor contable es el costo menos la depreciación acumulada, y luego dicen que la depreciación acumulada, o la depreciación por año, es 3.100. Y estamos en el quinto año. Así que estamos en el quinto año en este punto. Entonces, si tomamos el 3.100 y si han pasado 5 años en línea recta, entonces tenemos una depreciación total que se ha acumulado a 15.500, lo que nos da un costo de 18.1 más la depreciación acumulada. Así que fíjate, solemos pensar en eso de la otra manera, solemos pensar en, vale, lo compramos por el 33.6, y luego la depreciación acumulada es el 15.5. Por lo tanto, el valor contable sería igual a los 33.6 menos los 15.5 para obtener ese 18.1 que sobra. Así que ¿cómo nos revertimos en eso? Obviamente, si tuviéramos un balance de prueba, tendríamos ambos números en ese caso, o, ya sabes, un programa de respaldo que nos daría los valores, ¿de acuerdo? Eso significa que podemos evitar el efectivo, y luego los activos van a salir del libro al costo. Con el costo está el crédito, que voy a representar con un menos 33.6, ese es el costo. Y luego tenemos que tener la depreciación acumulada. Así que, por supuesto, los activos suben porque los activos se debitan. Es decir, el efectivo es un débito y es un activo. Así que vamos a subir haciendo esto. Puede pensar en ello, que es un débito y luego este activo tiene que salir de los libros, que es que los activos de propiedad, planta y equipo tienen un saldo deudor. Tenemos que hacer que baje haciendo lo contrario. Así que lo acreditamos, y luego tenemos la depreciación acumulada. Recuerde, esa es una cuenta de activos de contra. Eso significa que es un activo, pero tiene un saldo acreedor. Y entonces vamos a hacer lo contrario a eso, que sería un débito. Así que vamos a debitar la depreciación acumulada de 15.5. Y nótese, por supuesto, que los créditos y los débitos aquí, eso representa la diferencia de ese 18, el valor contable. Ahora tenemos el enchufe, es decir, el efectivo, menos el valor contable. ¿Cuál es la diferencia ahí? Y así tenemos los débitos, 30.006 es menos que el 33, por lo que vamos a necesitar otro débito para tapar esto. Así que podemos decir, está bien, es el 30.006, menos el 33.6. Así que podríamos pensarlo de esa manera, los créditos son 33.6. Los débitos son esto más esto, o 30.006 y eso sería esto menos esto significa que necesitamos un enchufe en el lado del débito de esos 3.000 que sería el enchufe. Lo voy a hacer con una fórmula de suma, suma negativa. Voy a sumar estos, lo que significa que quiero esto más esto menos aquello, pero luego volteo el signo, para que sea un débito, así que ese sea el enchufe, para que los 3 débitos, 33.6 se sumen a los créditos. Ahora bien, ¿a qué cuenta tiene que ir eso? Bueno, podemos ver que el valor contable es menor que el efectivo que obtuvimos, lo cual tiene sentido, porque si es un débito, eso significa que va a ser como un gasto, porque los débitos son gastos en el estado de resultados. Va a ser una pérdida, en este caso, si fuera un crédito que es similar a los ingresos, que tiene un saldo acreedor, que sería el ingreso. Por lo tanto, se trata de una pérdida en venta. Por lo tanto, una opción múltiple. Podría preguntar, podría preguntarte básicamente cualquier cosa de esto. Pueden pedir la totalidad de la entrada del diario. Es posible que te pregunten solo una parte, ¿cuál va a ser el débito, cuál va a ser el crédito, cuál va a ser el ingreso o la pérdida neta? Y es mejor, a menudo, escribir toda la entrada del diario si es posible, porque eso le permitirá no cometer errores al asumir lo que sucede y que los débitos y créditos vayan por el camino equivocado o algo así. A continuación se dice que una empresa compró una máquina por 315-850, la máquina tiene una vida útil de 8 años y un valor residual de 17. 5 Se estima que la máquina podría producir 760-5000 unidades a lo largo de su vida útil. En el primer año, 112.500. Se fabricaron unidades. En el segundo año, la producción aumentó a 116-5 unidades utilizando el método de unidades de producción, que es el monto del gasto por depreciación que se debe registrar para el segundo año. Así que la clave es el segundo año. Ahora, de nuevo, nos dieron una información que realmente no necesitamos en este caso, y es que nos dieron la vida útil y la necesitaríamos si usamos el método de doble disminución o el método de línea recta, pero en este caso, básicamente solo necesitamos calcularlo, no en función del valor del tiempo, pero en función de las horas de la máquina o de las unidades que en este caso vayamos a utilizar. Así que realmente no necesitamos los 8 años per se. Es posible que queramos estimarlo por otras razones. Pero lo que sí necesitamos va a ser la medición basada en las unidades de producción. Por lo tanto, necesitamos el total de unidades que se producirán durante toda la vida útil de la máquina, así como las unidades por año. Tendremos que contar las unidades por año, así que vamos a tomar el costo aquí. El costo va a ser de 315,850. Vamos a restar el valor de salvamento, tal como lo hacemos cuando hacemos estas líneas rectas, menos el valor de salvamento de 17,5. Recuerden, el valor de salvamento es por lo que creemos que podemos venderlo después de que básicamente se haya agotado, algo así como, creo que es como la chatarra que podría venderse como chatarra. Entonces tenemos el 315,850, menos los 17,5 salvamentos que es la cantidad que queremos depreciar a lo largo de su vida útil, no medida en tiempo, sino medida en las unidades que estimamos que se va a producir. Así que tenemos la cantidad que se va a depreciar, y lo que vamos a hacer es dividir eso por la cantidad total estimada que se producirá. Entonces, y eso va a ser aquí, se estima que la máquina podría producir esa cantidad de unidades durante la vida útil, por lo tanto, unidades durante la vida, la vida útil, creemos que va a producir 760,500, ese es un componente clave. Podría estar en la caja. Puedes pensar en ello como una impresora que tienes en la caja, dice que va a producir 760,500 páginas en ella, y seguiremos adelante e iremos a la pestaña inicio. Subraya que si ese es el caso, entonces el costo por unidad sería entonces lo que sería igual a la lista de costos, el valor residual al que lo vamos a reducir, dividido por las unidades a lo largo de su vida útil. Vamos a agregar decimales aquí. Voy a ir a la pestaña inicio, números, agregar decimales. Así que son 39 centavos por unidad. 39 por unidad, y luego vamos a tomar eso y vamos a tener que contar cuántas unidades. De nuevo, si se trata de una impresora, tendremos que contar las páginas que se producen. Y no importa si es el primer año o el segundo año, el año 1 no afecta al segundo año, a menos que impida la preimpresión o produzcamos más unidades de las estimadas para la vida. Así que obviamente no podemos pasar de las 760, 5000 unidades, porque entonces lo depreciaremos en exceso y estaremos por debajo del valor de salvamento. Pero mientras ese no sea el caso, entonces no tenemos que calcular el año 1 antes de poder calcular el año 2. Así que vamos a decir que las unidades producen, producen. En el segundo año, que fue este 116, 501, 165, así que a diferencia del doble saldo decreciente, podemos ir directamente al segundo año y simplemente tomar, está bien, cuesta 39 centavos por unidad. Eso es lo que estamos estimando, multiplicado por el 116, 5, y eso nos da la depreciación del segundo año en el 45, 435, usted.